Este es el blues de los cabros chicos Este es el blues de los cabros chicos Este es el blues del primero del curso en el jardín Este es el blues de los juveniles Este es el blues de los infantiles Este es el blues del día del policía en el jardín La camisita, el maletín Zapatos lustrados, el corbatín Ocho de la mañana cantaré el himno nacional La camisita, el maletín Zapatos lustrados, el corbatín Ocho de la mañana cantaré el himno nacional Música Luz de los niños con uniformes Luz de los niños con uniformes Luz de los niños y el día del policía en el jardín Este es el blues de los cabros chicos Este es el blues de los cabros chicos Este es el blues del mejor compañero en el jardín La camisita, el maletín Zapatos lustrados, el corbatín Ocho de la mañana cantaré el himno nacional Música Ocho de la mañana cantaré el himno nacional